Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy pues hablaremos un poco de esta moneda que conseguí en la convención de Numis en Castellón de la Plana, ¿de acuerdo? En Castelló. Bueno, ya lo veis que es una moneda ibérica, de las de jinete y leyenda, digamos, en signario ibérico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una de las características, digamos, más significativas de la moneda es que en el cogote, como simbolito, que es muy habitual en las monedas, en este caso es una oreja, ¿vale? No es una letra o un signo ibérico, como muchas veces ocurre, sino que es una oreja, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué puede ser esta oreja? Bueno, pues no se sabe, ¿de acuerdo? Es probable que sea algún tipo de marca de emisión, ¿vale? Para distinguir unas emisiones de las otras, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que las monedas ibéricas de Ilduro o Ilturo que tienen esta oreja suelen datarse más o menos entre los siglos II y I a.C., ¿vale? O sea, sería un poco el cambio de siglo, ¿de acuerdo? O sea, el ciento pocos y el, digamos, ochenta, noventa y largos. Más o menos para que os situéis, ¿eh? No estoy proponiendo una cronología, digamos, concreta en base a algo, ¿de acuerdo? Simplemente para que entendáis un poco qué época es, ¿vale? Se sabe que es un as por las dimensiones, el peso, etcétera, ¿vale? O sea, es el típico peso de un as. Ya veis que es una moneda gordota, ¿eh? Como muchas de esta época, sobre todo también de las monedas ibéricas o de las monedas de los bronces republicanos de estos tiempos, ¿vale? Y, bueno, ¿qué más podemos decir de ella? Bueno, pues en el anverso tenemos busto masculino mirando a la derecha. No se sabe bien bien quién es. O sea, esto es un gran enigma de las monedas ibéricas. No sabemos bien bien quién aparece. No sabemos si aparece una divinidad. No sabemos si aparece un capitoste, un caudillo, un personaje importante. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Además, el hecho de que las acuñaciones se produzcan un poco a raíz del contacto, digamos, de los ibéricos, de los pueblos, digamos, de la península, con otras civilizaciones foráneas que iban llegando, por ejemplo, los griegos, o sobre todo en estas épocas los romanos, ¿vale? En su entrada a través de la península y que básicamente iba dirigida a intentar ganar la confrontación geopolítica con Cartago, que era otra civilización que también estaba en expansión. Pues, claro, nos hace pensar que quizá estos bustos simplemente sean algún tipo de caudillo, de general, etcétera. Pero, bueno, la verdad es que no se sabe, ¿de acuerdo? También la variedad de bustos en general, en cuanto a moneda ibérica, gente con barba, gente sin barba, en según qué zonas incluso se ven personajes femeninos, ¿no? Eso se ve más en el sur, por ejemplo. Pues, claro, nos hace dudar de quién podrían ser, ¿no? ¿De acuerdo? Hay mucha variedad, la verdad. Bueno, entonces, pues es un gran enigma. En el reverso, pues encontramos el clásico jinete con lanza. Supongo que la lanza la podéis apreciar, ¿no? Sería toda esta línea, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos al jinete, ¿de acuerdo? En esta época se supone que no usaban estribos, ¿vale? Era un invento que todavía no se había producido. Por tanto, las lanzadas no eran tan fuertes, tan mortíferas, como cuando ya ahí tienen el estribo, que es una especie como de pedal, en el que colocan el pie, entonces pueden apoyar el peso del cuerpo. Y entonces, digamos que al tener más estabilidad la lanza, pues digamos que es más mortal, ¿de acuerdo? En este momento, o sea, en esta época, pues eso no existía todavía, no se utilizaba. Y entonces, pues bueno, digamos que la lanza debía hacer daño, pero que en otras épocas todavía era más daño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que leemos, no? Bueno, aquí lo que leemos es il duro o il duro, ¿vale? Este símbolo es la i, este es la lambda, aquí hay una especie de triangulito con un palito dentro, hacia arriba, vertical. Entonces, en esta leyenda, este triangulito, que sería como una especie de delta griega versionada, pues en algunas monedas de il duro o il duro aparece el triángulo normal, digamos, una especie de triángulo equilátero, pero en otros aparece el triángulo equilátero con esa especie de rabito en su zona interior, ¿vale? O sea, hay una especie de vacilación en este signo, ¿de acuerdo? O sea, hay momentos que solo hay un triángulo, momentos que hay un triángulo con una rayita más, ¿no? Eso quiere decir que seguramente lo pronunciaban o lo leían de manera distinta, ¿de acuerdo? O sea, eso es una cosa que a tener en cuenta, porque hay una vacilación de signos, ¿no? Luego hay una especie de triángulo mirando a la izquierda, que en esta moneda se ve poquito, y luego una especie de H que yo sí que la intuyo, porque sé dónde tengo que mirar, ¿vale? Pero para que os quede un poquito más claro, pillamos este cartón, ¿vale? Aquí sale el precio de salida de la moneda. Al final me salió más barata, porque compré varias en la misma mesa, y entonces, pues bueno, conseguí una rebajita, ¿de acuerdo? Pero fijaos que aquí los símbolos, pues corresponderían, el primer símbolo ibérico, este de aquí, corresponderían a la I, la L sería esta especie de lambda griega, y el I, L, y el triangulito con rabito, una especie de triangulito macho, podríamos decir, ¿vale? Y tifálico, incluso. Pues sería du o tu, la R sería esta especie de triangulito, así, mirando a la izquierda, y la H sería el símbolo que correspondería a la O, ¿vale? Y el duro o y el duro, ¿vale? Esto, me he encontrado este tipo de dudas respecto a la D o la T, pues es muy frecuente, ¿vale? Yo creo que a medida que se vayan sucediendo los estudios, y se vaya, digamos, afinando más en cuanto al ibérico, pues quizá algún día lleguemos a distinguir claramente la D de la T, ¿vale? Recuerdo que en el ibérico combinamos letras que representan fonemas, yo que sé, F, o A, o L, ¿vale? O R, con símbolos que representan sílabas, pape, pipo, pu, yo que sé, cosas de este estilo, ¿no? Tate, tito, tú, kake, kiko, ku. El problema con el ibérico es que hay una especie como de vacilación entre las oclusivas sordas, las de petaca, y las oclusivas sonoras, las de bodega, B de G, ¿vale? Entonces no sabemos del todo si cuando aparece una de estas, pues es, por ejemplo, du o tu, que es lo que ocurre aquí, ¿vale? El hecho incluso de que en el mismo nombre aparezcan vacilaciones, pues, claro, nos indica que no todo el mundo entendía lo mismo, ¿no? También es verdad que no había una real academia de la lengua íbera, ¿vale? Pero, bueno, digamos que son enigmas que poco a poco tendrán que irse, digamos, afinando, ¿no? En el caso de Ilduro, geográficamente, dicen los estudiosos que correspondería a una zona que es muy próxima a Mataró, ¿vale? Pero que en realidad es otro municipio, que es Cabrera de Mar, ¿de acuerdo? En una montañita, que es la montaña de Burriac, no os penséis que es el Everest, ¿vale? Es una montañita, ¿de acuerdo? Pero allí es donde se sitúa, donde se cree que estaba Ilduro, ¿de acuerdo? O sea, que correspondería con Cabrera de Mar en la comarca de Maresma, o sea, en la costa, ¿vale? Digamos que un poquito más arriba que Barcelona, ¿vale? Y, bueno, se supone que toda esta era la zona de los Laietanos, más o menos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, digamos, ¿hay restos arqueológicos? Sí, hay alguna cosita, pero bueno, no, tampoco grandes cosas, ¿vale? O sea, se sabe que está constatada arqueológicamente la presencia de los íberos y supongo que la frecuencia con la que se han ido encontrando ejemplares, pues es lo que les hace suponer, ¿no? Que Ilduro, pues debía ser esta, ¿de acuerdo? Respecto al tema, digamos, de si confundimos Ilduro con Ilduro, etcétera, bueno, son dos palabras que se parecen mucho, ¿de acuerdo? Ilduro, digamos, que es la Mataro, o sea, que estará incluso un poquito más arriba, más lejos de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero bueno, están bastante cerca, ¿vale? O sea, que tampoco, digamos, que la similitud entre los nombres de Ilduro y Ilduro, pues muchas veces hace que la gente se confunda, ¿no? Yo mismo incluso a veces, pues cruzo cables y si no lo tengo muy fresco, confundo Ilduro con Ilduro, o sea, igual Ilduro, que es Cabrera de Mar, pues en algún momento digo que es Mataro, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa muy habitual si no lo vas refrescando mucho, ¿vale? La moneda esta de Ilduro, volvamos a la moneda, este As, ¿vale? Es, para ser ibérica, es relativamente frecuente, ¿vale? En el ACIP, que es el, 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 uno de los manuales, digamos, por excelencia de moneda ibérica, el Ansinkoinash of Iberian Peninsula, ¿vale? Que también, que es bilingüe, está en inglés y está, está en catalán, el catalán se entiende súper bien, el inglés, pues así, si habéis hecho un poquito de inglés, pues también se entiende, ¿vale? Digamos que no es una película en versión original con acento australiano o americano, pues allí, bueno, está perfectamente catalogada, y lo que se nos dice es que es de rareza I. De rareza I quiere decir que es de las más comunes dentro de lo que es el, digamos, los grados de rareza que supone la obra, ¿vale? El libro está escrito por Benages, ¿vale? Son dos autores, ¿de acuerdo? Son Benages y Villaronga, ¿vale? Entonces, estos dos autores, pues establecen una especie como de grados de rareza y R1 sería algo así como que se conocen más de 100 piezas, ¿de acuerdo? O sea, es lo más común dentro del mundo ibérico, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, es una moneda que no la tenía, es una moneda, digamos, donde tengo amigos numismáticos, es una moneda, digamos, muy cercana a sitios en los que yo, por ejemplo, he trabajado, ¿vale? Entonces, pues, bueno, siempre hace gracia, ¿no? Las monedas de tu zona, digamos, ¿no? De más o menos de donde tú te has ido moviendo, pues, tienden a interesar más, ¿no? Porque conoces un poco los, digamos, la geografía, la política y la física, ¿no? O sea, que, bueno, es una moneda, pues, muy interesante, común, pero eso no la desmerece en nada. Creo que se lee bastante bien, ¿de acuerdo? Y ya os digo, el gran enigma para mí en esta moneda es esa vacilación entre la delta, este du, y este triangulito con rabito, que en este caso, pues, tiene el rabito, ¿de acuerdo? Si se mira con atención, se ve el rabito, ¿vale? O sea, que estas vacilaciones indican que no todo el mundo leía lo mismo, ¿vale? Porque cambiar la escritura no es tan fácil, ¿no? Y el hecho de que exista un triángulo sin rabito y un triángulo con rabito, pues, una de dos, o alguien tenía mala vista, o crearon una variante con este rabito adicional para distinguirlo del sonido del triángulo sin rabito. No sé si me explico, ¿vale? O sea, es como una especie como de variación, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto con el tiempo ya se irá estudiando, ¿vale? Me ha dado por comparar este símbolo con alguna otra moneda, por ejemplo, las de Turiasu, ¿vale? Que, claro, porque he pensado Ilduro, Ilturo, he pensado este tú, 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 y he pensado Turiasu. Pues, he mirado el Turiasu, y Turiasu, pues, también aparece solo un triángulo. No aparece triángulo con rabito, ¿vale? Al menos en las monedas que he ido mirando. Entonces, aquí también hay factores un poco como los que en alguna ocasión lo he comentado, que es que, claro, que, digamos, los símbolos son iguales o muy parecidos en distintas zonas de la península, pero que, como se han utilizado para distintas lenguas, pues, a saber exactamente cuál es, digamos, el significado y el uso que tenían las cecas, ¿no? O sea, aparentemente las vemos todas iberas o ibéricas, pero realmente, pues, había cecas que igual, con esas mismas letras, estaban escribiendo, digamos, lenguas distintas, ¿no? Entonces, pues, bueno, digamos que es todo un misterio esto de las vacilaciones de signos, ¿vale? Otra que también me intriga mucho es, en las monedas de quese, digamos, el equivalente íbero de tárraco, ¿no? Pues, las hay que pone quese y las hay que pone quese, con dos s, ¿no? Y, claro, eso también indica que algo pasa ahí, ¿no? Que no todo el mundo lo pronunciaba igual o que quizá la manera antigua de escribirlo, pues, no acababa de reflejar el sonido, etcétera, ¿eh? O sea, es bastante curioso, ¿no? O simplemente una evolución fonética que hizo que con el tiempo se pronunciara de manera distinta y, por tanto, se escribiera de manera distinta, ¿no? O sea, son este tipo de enigmas lingüísticos, ¿no? Que, bueno, que con el estudio de la epigrafía, pues, podemos un poco, como mínimo, sospechar como coleccionistas, ¿vale? Otro tema es que queramos descifrar este tipo de problemas, ¿no? Ahí ya, pues, requiere un estudio mucho más riguroso, mucho más científico, ¿no? Bueno, digamos, meterse mucho más en serio y sin garantías de lograr nada, ¿no? Pues, bueno, espero que os haya gustado la moneda. A mí me encantó. Tenía, digamos, tenía otros pretendientes, pero, bueno, digamos que mi mano fue más rápida que la de algún otro compañero numismático, ¿de acuerdo? De acuerdo, enseguida me atrajo la atención porque ya era una ceca que, digamos, que me interesaba, el duro, el duro, ¿vale? Y, bueno, espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Ya lo veis que Numiscón, pues, dio de sí para muchas cosas, ¿de acuerdo? Y, bueno, es una recomendación fuerte que os hago, pues, si os gusta el tema de la moneda antigua, porque es que hubo mucha, mucha oferta, la verdad, ¿de acuerdo? O sea, no recuerdo haber visto una convención con tanta moneda antigua, ¿vale? O sea, sí que he visto convenciones, no solo la de Madrid 2024, ¿eh? Sino otra en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Más antiguas. Recuerdo convenciones con mucha moneda, pero tanta moneda antigua, la verdad es que yo no lo recordaba. Pues nada, un saludo y nos vemos.